¿Qué pasa belleza? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una táctica diferente a la 4-3-3, ya que mucha gente no le gusta jugar por banda, te traigo la otra variante. Yo en cada partido siempre tengo dos tácticas, una para ver el rival más o menos cómo va jugando, que es la primera que subí, pero mucha gente sé que no os gusta jugar por banda y lo que hago siempre es subir la que utilizo principal y la segunda que utilizo, por si a lo mejor mi táctica contra el rival no funciona muy bien porque justo su táctica contrarresta la tuya, que también pasa. Aunque tu táctica sea muy buena, si das con un rival que tiene justo la táctica que te contrarresta a ti, tu jugador va a rendir peor porque siempre va a estar como más marcado y eso. Vamos a ver una variante sin banda para dominar el centro del campo. Si tú tienes un rival que es muy pesado tocando el balón y eso necesita potenciar el centro del campo, meterle presión e intentar quitarle la pelota y dominar tú el partido. Y además la variante de la otra, la 4-3-3, que es el vídeo anterior que vais a ver en el canal, si te metes, el vídeo anterior a este, es el de la 4-3-3, que es para golear y esta es con dos delanteros. Vamos a ver una variante muy buena, muy parecida también, pero sin banda, para jugar y dominar el centro del campo, que muchas veces rivales muy pesados con una táctica que te puede complicar la cosita, ¿vale? Equipo, aquí vamos a hacer igual, ¿vale? Si habéis visto el vídeo anterior, portero alto, portero bueno, a esta altura del juego no podemos tener un portero malo, defensa, centrales, lo mejor que te puedas permitir y los dos delanteros mejor que te puedas permitir, ¿vale? Si tienes moneda, estás guardando para los totes, estás guardando para sobre o vas a invertir algo, te quieres hacer algún SBC, lo más importante a esta altura del juego es los dos centrales, un centrocampista y el delantero, los dos delanteros. Es donde más te tienes que dejar el dinero, ¿vale? Te lo recomiendo de esa forma, luego los laterales y eso ya son apaños y cuando puedas te vas metiendo dinero ahí. Entonces vamos a tener el equipo así, ya viviste en mi equipo, son todos intransferibles, lo estoy aprovechando y vamos a hacer un estilo de juego ofensivo equilibrado, en anchura, vamos a meter una anchura de 35, vamos a jugar con el equipo muy compacto a la hora de defender, ya te digo que es para contrarrestar, cuando vamos con la 4-3-3 o si no te gusta jugar con bandas, es una táctica para defender muy bien. Ahora, ya lo expliqué en el vídeo anterior, tenemos menos peligro si le damos al rival el balón para jugar por las bandas que por el centro, entonces nos vamos a blindar por el centro, vale, vamos a armar un armazón que flipas ahí. Si ponen menos vas a dejar ya ridículamente expuesto a las bandas y si abren más en esta táctica en concreto vas a tener problemas, te recomiendo 35 y si lo modificas esto la va a cagar, vale, no lo utilices, te lo digo sinceramente porque para que la pruebe y viernes partido y eso te recomiendo que si va a cambiar esto no utilice esta táctica. Profundidad 55, como tenemos el equipo muy bien encerradito atrás y tenemos además muy buen centro del campo, podemos permitirnos el tener 55. Plan de juego real me rápido, aquí necesitamos que el equipo suba rápido porque como tenemos mucho centro del campo y no tenemos bandas necesitamos apoyo, vale, está balones largo en la antigua táctica y real me rápido en esta y en creación de oportunidades pase dirigido. Anchura 35, esto nos va a dar como si fuera un apoyo a la hora de poder pasar a la hora de hacer jugadas paredes y eso, 35 nos viene muy bien. Y futbolista en el área 5, como tenemos los dos delanteros ya vamos a tener prácticamente el media punta y los dos delanteros y el centrocampista que nosotros subamos manualmente, entonces no necesitamos darle una instrucción de que se metan más jugadores. Corner 2, ya te digo que esto es por el tema de la jugada ensayada de corner, subiré el vídeo para que lo veáis y marquéis un montón de goles, sobre todo este futchampion, este futchampion nos vamos a hinchar de marcar goles de corner y en falta ya queda a tu gusto, yo pongo una porque siempre busco puertas pero si tú eres de jugada ensayada y eso, aquí realmente intentando que no te pillen a la contra poniendo 1, 2 o 3 como mucho 3 pero yo lo dejo en 1, eso ya va a gusto también vale. Nos vamos a la portería, aquí vamos a poner equilibrado y equilibrado, a diferencia de la otra táctica como tenemos la defensa más compacta más cerrada no nos interesa que el portero haga alguna salida en concreto porque ya vamos a estar nosotros con los centrales y el centrocampista defensivo pillando esos huecos. En el centro de la defensa no tocamos nada y el lateral aquí viene una cosa muy chula y es que vamos a poner quedarse atrás y el resto por defecto, alguno me diría y bueno no le pone aquí invertido, no le pone avance, no cambiamos esto, ponemos a criterio del jugador, si tenemos laterales que no tienen un ratio alto, alto, si tiene lo mejor bajo y alto subirán poco, si tiene un jugador ofensivo aprovecharás ya que no tenemos extremos para ofrecerte el apoyo cuando el jugador vea la jugada y la lea que la pueda poner lo hará y si no tú le das dos veces el L1, seleccionas el jugador, lo miras y él te tira el desmarque ¿vale? Así que vamos a tener el apoyo muy importante a los laterales aquí en esta formación, el centrocampista más atrasado vamos a poner distancia entre defensa que esto lo que te hace es que no pierdas la forma para dominar el centro del campo lo que te comentaba antes y marcaje en el centro, aquí a la izquierda vamos a ponerle solamente este va a ser un poco más el ofensivo el que va a ser un box tubo digamos marcaje en el centro el resto por defecto y el de la derecha que va a ser el apoyo defensivo marcaje en el centro y quedarse atrás al atacar en este caso vamos a ver aquí a Enric que es el media punta ahora funciona mucho quedarse arriba por lo que comenté también en el otro vídeo es que no me quiero repetir ¿vale? como la táctica anterior es reciente no quiero para la gente que haga las dos tácticas no quiero repetirme mucho y esperar al rechace ¿por qué? porque ya tenemos los dos delanteros arriba y a los delanteros vamos a ponerle a los dos quedarse en el centro y desmarcarse a los dos ¿vale? y además como estáis viendo quedarse arriba vamos a tocar estas tres cositas de aquí quedarse arriba quedarse en el centro y desmarcarse vais a ver cómo dominamos el terreno de juego vais a ver cómo defendemos muy cómodamente y vais a ver cómo también creamos muchas oportunidades de gol en esta táctica yo recomiendo a alguien rápido y alguien corpulento yo tengo por ejemplo a Vinicius jugador de Esmer y el Eduard SBC te puedes pillar también cualquier jugador un Benzema y un perfil Ibrahimovic un Lewandowski un Haaland un jugador de hecho para probarlo que muchas veces lo tenemos en el club y no lo utilizamos vienen muy guay la verdad que son bastante efectivos y Eduard Echela enchufa toda la verdad que es terrible buenísimo tío si no te lo hiciste de verdad yo lo recomendé en el vídeo que hice y como estáis viendo lo sigo utilizando todavía así que nada espero que la probéis ponerme los comentarios que tal os va y queda a la espera de que suba el vídeo de del córner el vídeo del córner es que lo voy a subir ya vale sube esta táctica voy a subir vídeo del córner así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo